¿Cómo va a ser el salario mínimo? ¿Cómo va a ser el salario mínimo? ¿Cómo va a ser el salario mínimo? ¿Cómo va a ser el salario mínimo mínimo? Hay posibilidades de mejora económica, pero todo eso sí se trata de la economía con cuidado. Pero esto que usted está mencionando sería sencillamente un suicidio para el gobierno que lo hace, pero un atropello feroz para el empresario, para el trabajador que tiene a su cargo unas cuantas personas. El empresario que doctor Fernando está también preocupado por los anuncios de la reforma tributaria donde se castiga a ser exitoso. Si usted tiene una muy buena empresa que genera buenos ingresos que permiten hacer y crear riqueza, pero también pagar una cantidad importante de empleados, pues es castigado con más impuestos como si ya no tuviera los suficientes. Algo así como casi el 73 por ciento termina siendo impuestos que se le pagan al Estado y con la reforma, pues vamos a ver a dónde van a llevarlos. Esta proyección que hace FEDESARROYO dice que con esa alza del 20 por ciento como mínimo en el salario para el 2023 llegaría el salario a 1.200.000 pesos con un auxilio de transporte que sería de 140.606 pesos para un total de 1.340.606 pesos. FEDESARROYO Grave, muy duro de verlo, de pensarlo. Lo leí ayer doctor Fernando por la proyección que hacía FEDESARROYO y decía caramba, esto no están pensando en el empleo, no están pensando en los empresarios, porque pues una persona con este salario tan alto lo que va a hacer es trasladarle los costos al consumidor que a fin de cuentas es el que va a ganar el salario alto y también lo que va a hacer es que seguramente muchos tienen que despedir parte del personal para poder mantener a flote su empresa, sumándole lo que venga ahora con la reforma tributaria que vaya que si viene con complicaciones. Claro, no se les olvide lo que decíamos un minuto, los tiranos, los que mandan los déspotas siempre buscan una excusa, buscan un pretexto, buscan un camino para conseguir popularidad y esto va muy de la mano de lo que usted está diciendo. Para muchos, qué manera tan maravillosa de apoyar al pueblo con un salario mínimo que sube el 20 o el 25%. La gente no será consciente de que eso sencillamente mata sus posibilidades de trabajo y mata las posibilidades de tener cosas baratas, porque alguien tiene que pagar ese salario mínimo y ese alguien tratará de poner eso en el precio final de su producto, ¿no? Claro. Bueno, ya veremos. Gracias.